Estaban estos turistas en Puerto Rico, entonces fueron a un sitio a comer y entonces pues estaban viendo las comidas y eso y entonces viene en una, una muchacha turista, le pregunta al hombre Oh, ¿qué es esto? Y él dice, oh, eso es plátano frito y esto Y ella, oh, se ve bueno Entonces rápidamente dijo, where's mofongo? Entonces el hombre dijo, sí, así mismo es que se llama, mofongo Y ella, what? Sí, mofongo, tú quieres mofongo, tenemos de puerco, de queso, de lo que tú quieras Oh, entonces ella pensando, mofongo, ok, muy bien Ella lo que estaba haciendo era buscando su teléfono Ella lo que dijo fue, where's my phone go?